En medio de la violencia que azota México, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, enfrentan cada día situaciones extremas en su lucha contra grupos de sicarios. En un reciente video capturado desde uno de los vehículos blindados y artillados con los que cuenta el ejército mexicano, se muestra la valentía y el coraje con el que estos soldados afrontan un intenso enfrentamiento. Con nervios de acero y preparando sus armas y municiones mientras reciben balazos, los elementos de la Sedena hacen frente a los cobardes sicarios que han hecho de la violencia su forma de vida. A pesar de que en el video se observa la cantidad de veces en las que las armas de los soldados presentan problemas durante el enfrentamiento, estos no se dan por vencidos y logran dar apoyo a otra unidad de la Sedena que los requería. Este es solo un día más para los soldados mexicanos que luchan incansablemente contra los grupos de sicarios que acechan a la sociedad. Los llamados sicarios de hoy, quienes según se dice son reclutados a veces por moda y sin ningún entrenamiento, son en su mayoría jóvenes que portan armas sin saber manejarlas. Por esta razón, el 90% de las veces corren al ver a las fuerzas federales abandonando unidades robadas y su armamento. A pesar de las adversidades y de los peligros a los que se enfrentan, los elementos de la Sedena continúan en su lucha para mantener la paz y la seguridad en México. Su valentía y sacrificio son un ejemplo para toda la sociedad, quienes reconocen en ellos a los verdaderos héroes de la nación.